La marca Bosch lleva muchos años fabricando productos resistentes y duraderos para ayudarnos en nuestro trabajo de bricolaje y en todas esas tareas que necesitamos hacer en el hogar, sobre todo reparar cosas y arreglar inconvenientes del momento. Una marca conocida que a su vez, año tras año, va renovando su stock, innovando permanentemente y preocupándose por adaptar sus productos a las nuevas necesidades que surgen en el amplio espectro del consumidor contemporáneo. De esta manera presentamos la Sierra Bosch PCM7, una herramienta de calidad superior y una potencia asombrosa para cortar de manera precisa y perfecta, sin preocuparnos por cortar y seguir trabajando. Recuerda siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras al link que te dejo en la descripción de este vídeo, podrás ver el precio de este producto en oferta. Lo primero para destacar de la Sierra Bosch PCM7 es su potencia única ya que viene equipada con un motor de 1100W, ideal para todo tipo de aplicaciones y trabajos, sobre todo para los más duros. Este motor responde a los trabajos pequeños y medianos con una capacidad increíble y sin inmutarse, pero también respondemos a grandes exigencias, a cortes difíciles y a superficies complicadas de cerrar. Además, cuenta con un rayo láser ajustable que el usuario podrá manipular según su necesidad y que sirve para hacer siempre cortes rectos y precisos. Con la ayuda de este láser, el corte que tenías pensado te saldrá tal y cual lo querías, ya que medirá toda la trayectoria del cerrado de principio a fin. La Sierra tiene un dispositivo de sujeción combinado, tanto para una fijación horizontal como para el tipo de fijación vertical de la pieza, de manera tal que se puede trabajar en cualquier posición según lo que el usuario necesite y con el agregado del cierre rápido para que la pieza quede siempre sujeta y no se corra ningún riesgo alguno. Fabricada en aluminio, resistente de alta calidad ofrece un sistema de conexión directa y universal a cualquier artefacto para aspiración de polvo, incluso viene con un saco de colector de polvo para la mayor limpieza del área de trabajo. Se trata de un producto completo y versátil, ideal para tener siempre en nuestra caja de herramientas hogareñas, pero con la capacidad de responder a trabajos mayores de gran escala en talleres, obras de construcción y otros ámbitos de carácter industrial. Y bueno, si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y mirar todo lo que necesite antes de comprarla. Gracias por ver el día hasta el final y recuerda, suscríbete para no perderte las próximas ofertas que vayamos trayendo.